Reviví otra vez las emociones del segundo tiempo, pero antes anda a por tu Coca-Cola. Bueno, hay que concluir que hemos verdaderamente observado un muy buen partido. La Jolense no pudo superar el planteamiento defensivo de los Morados y estos inteligentemente empezaron a contragolpear. Tal vez en el arranque buscaron la sorpresa, ¿verdad? Armando Alonso lo tuvo en esta oportunidad, una buena diagonal hacia adentro. Bueno, remata de pie en la izquierda, a la Jolense replicó. Y bueno, el partido daba la impresión de que se iba a tramitar con la misma intensidad la primera parte. Ojo a este pase de Ronald Gómez que viene aquí a pivotear. Servicio preciso a Armando Alonso y Guardi se la juega en una nueva salida ante el atacante que se la pierde. Después el tiro libre de Eliseo Quintanilla, es decir, estábamos en un marco, íbamos al otro. Después a prisa empezó a dejar mucho más espacio, ¿verdad? Mucho más espacio, pero estaba agrupado excelentemente en su zona defensiva. Este es de Ignacio Aguilar, que pudo haber intentado también el remate de primera instancia. Se guardó el toquecito, el segundo fue más comprometido. Los cambios estaban pensados así, el ingreso de Alonso, el ingreso del goleador del campeonato y vean lo que pasa. Aquí vienen los alajuelenses, uno, dos, tres, cuatro jugadores. ¿Quién lo marca? ¿Quién cierra espacios? ¿Quién va sobre la pelota? Ninguno. Y pues lo de Alonso Solistros es magistral. Es una categoría, la técnica, el remate de pie en la izquierda cruzado sobre el portero con una gran calidad. Y ahí está, en el movimiento fue mucho más ágil que los defensores alajuelenses. Tanto Alpizan como Alonso. Aquí está, se queda en la marca Herrera. Wallace estaba más atrás, no apretaron el balón. Y tampoco Cristian hizo un movimiento para salir también, a ver si podían lograr un fuera de juego. Y una vez más vuelve a ser verdugo del Deportivo Zapriza, Alonso Solistros. Y con pocos minutos, bien manejado el partido por el técnico Morado. Aquí está nuevamente Armando, perdón, la tuvo a Alonso. Y la defensa de Alajuelense tuvo que replegarse oportunamente. Ya el partido ahí estaba abierto totalmente. Fue intenso. Alajuelense insistió en el juego aéreo. Y fueron muy pocas las jugadas en las que pudo verdaderamente inquietar a Keylor Navas. Por demás, un portero que lo hace bien, ¿verdad? A pesar de su poca experiencia. Es un jugador que hace un buen trabajo en la portería del Deportivo Zapriza. Así termina este partido con la victoria en Morera Soto del Deportivo Zapriza. Cero por uno ante la liga. Lo bueno del fútbol es que la pasión nunca se acaba. Toma el lado Coca-Cola de la vida. Importadora Monge presenta... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.